Todo venezolano que se respete, les ayúna arepa. Una arepa. Así que vamos a hacer arepas saludables, que es un plato hecho con harina de maíz, que es muy económica, muy fácil de conseguir, y cualquiera en todos Estados Unidos puede conseguir harina de maíz en su supermercado. Una arepita es, vamos a decir, como una pupusa salvadoreña, parecido, una gordita mexicana. Eh, colecuado. ¿Verdad? También está la arepa colombiana, que no es rellena, sino que tiene los ingredientes por fuera. Exacto. Es un carbohidrato saludable, necesitamos energía a principios de la mañana porque venimos de ayunar ocho horas y la podemos rellenar de pollo, de jamón, de atún, de lo que ustedes quieran, de huevos, con tortilla de huevos, y es ideal para desayunar. Ahora, nuestras abuelas, pues, hacían la típica arepita de maíz pelado. Exacto. Para y pulmón. Así es. ¿Cómo es la tuya que tiene vegetales? La mía tiene vegetales porque tenemos que comer vegetales porque son fuente de vitaminas, antioxidantes, no queremos envejecer, queremos ser jóvenes siempre y no enfermarnos. Entonces, fíjate, además, queremos que nuestros niños coman vegetales. Vegetales, claro. Y entonces es ideal porque miren aquí, como estas arepas quedan de colores y son ideales para los niños. Vamos a hacer arepas de zanahoria, pimentón rojo, remolacha y espinaca, ¿ok? ¿Y cómo mezclamos esto con la harina? Fíjate, tenemos la harina, tenemos esto es linaza, que es fuente de omega 3 y fibra, y lo que vamos a hacer es que agarré esta espinaca, la puse aquí en la licuadora y le agregamos agua, ¿ok? Licuamos, vamos a agregarle agua, licuamos la espinaca, ¿ok? Y el agua sea de color. Ajá. Eso es todo. Fíjense que es fácil. Claro, mezclas la harina con el agua de color. Vamos a ver, Ángel. Perfecto. Ah, pero es fácil. Muy fácil. Súper fácil. Ah, harina. Esto es lo que nosotros desayunamos en Venezuela desde que somos chiquitos, desayuno de marzo y cena, normalmente es arepita. Exacto, linaza para hacerla más saludable, un puntico de sal al gusto, y le agregamos el agua de color y dale, pues. Y ahí lo empezamos. Oye, no le va, mi mamá y mi abuela lo hacen con la mano, ya yo me lavé la mano, así que hace en Venezuela, mamá. Órale, papá. Claro que sí, venezolano que se respeta más a su harina. Amasa la arepa con la mano y, por supuesto, las manos hay que lavárselas antes, muy importante. Pero, miren, Alejandro está haciendo esto y va a quedar así la masa, ¿ves? Vamos entonces a hacer una... ¿De zanahoria? Arepa de zanahoria. Zanahoria, espinaca, remolacha y pimentón rojo. Ok. Entonces, amasamos la arepa. Remolacha es metabel, ¿no? ¿Ves? Él está haciendo eso. Oye, le da gana uno de pararse. Ay, rico. Pues párate, mija, ven, córrele. De hecho, pueden involucrar a los niños en la cocina y enseñarlo. Y la de zanahoria, entonces la haces el agua con zanahoria. Exacto. Licuamos la zanahoria, licuamos la remolacha, licuamos el pimentón, licuamos la espinaca, incluso de cilantro, quedan buenísimas. Y miren, miren aquí. Facilito. Aquí está la arepa y la ponemos en la sartén. Esto es todo. Bueno, aquí está la arepa. Te quedó igualita, chaval. Mamá va a estar orgullosa. Te quedó igualita. Te quedó igualita, chaval. Te quedó igualita. Te quedó igualita, chaval. Te quedó igualita. Miren, miren, vamos a rellenarlas con pollo o con atún. Ok. Fíjense entonces, tenemos un guiso que podemos preparar con cebollín, cebolla, perejil. Cilantro, cilantro, ajo porro, pimentón rojo, tomates secos. ¿Qué es el ajo porro? A ver, el ajo porro, perdón. Este es el ajo porro. Como cebollín. Más o menos. Ah, sí. Un estilo de cebollín larguito. Que da esta esferita. Ah, ok, ya. Es como el tallito. Una cebollita. Una cebollita. Una cebollita. Una cebollita de cambray. Exacto. ¿Ajo porro? Ah, no. A ver, no es otra cosa. Parece... Exacto. Ajo porro. Es delicioso. Es que estamos tomando nota porque yo sí las quiero hacer. Me encantaron, ¿eh? Claro. Otra de las cosas es que mira, es, con el permiso para ver tu manito, Samar, es la opción perfecta de carbohidrato para el desayuno, miren. Exactamente la medida de carbohidrato que uno necesita para comer. La palma de la mano. O sea, que aquí hay 100, 110 calorías máximo. ¡Guau! Yo como tengo la palma más grande, un poquito más gordita la mire. Bueno, señora, qué bueno que aprendió a hacer aquí las arepas con vegetales para usted, para sus niños. Es una excelente manera de incluir el saborcito venezolano en su mesa. Así es. Gracias, Samar, por esta delicia. Tu primer desayuno feliz. Y que viva Venezuela. Mira qué bella, mire qué bella. Qué rico. Ay, también se le pone arribita. Pico de gallo le puedes poner o lo que tú quieras. Mi casa querida, te ofrezco ahorita unas arepas de Venezuela para que pruebes el sabor de nuestra patria. ¡Qué rico! Un beso.